¡Arriba, viva! ¡Arriba, viva! ¡Arriba, viva! Y para todos los gustos te emocionan, te enamoran Y cuando la escuchas lejos muchos la lloran ¡Eso! La sangre de las guitarras y las manos también en él La combinación perfecta sobre las cuáles raras ¡Vamos, reclamo! Sea simple, sea doble, en el corazón retumba Como si fuera que un bombo al pecho te apunta Es que solo va a bailar, esta simple chacadera Con un poco de tierrita baila cualquiera ¡Gracias! ¡Gracias!